Como todos sabemos, el mundo está enfrentando una enfermedad infecciosa emergente por un nuevo patógeno perteneciente a la familia del coronavirus. El 30 de enero pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró esta situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo se declara como pandemia. Hoy ya tenemos el virus en nuestro país y sumamente importante que tomamos recaudos, seamos responsables y conscientes sin ser extremistas. Por su parte, en el día de ayer nuestro presidente comunica tres medidas a tomar de acuerdo al decreto de presidencial contra el coronavirus en el Uruguay. Primero, declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Dos, cierre parcial de fronteras. Tres, suspensión de espectáculos públicos. El mecanismo de contagio es a través de gotitas y por contacto de una persona o superficie contaminada por el virus. Aún no está claro el tiempo de persistencia del virus en el ambiente, pero se sabe que las medidas de higiene ambiental y desinfección habituales son efectivas para evitar la propagación. Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos y dificultad para respirar. Algunos pacientes presentan resfrío y en menor frecuencia pueden haber síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, náuseas. En función del brote en China, publicaciones procedentes de ese país han informado que aproximadamente un 80% de los casos tienen presentación leve, un 15% una presentación grave y un 5% una presentación crítica. Los factores de riesgo para la mala evolución son la edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, diabetes, inmunosupresión, entre otras. Medidas de prevención para la población en general. Al no contar aún con vacuna ni tratamiento específico, es de especial importancia la educación a la comunidad. Esta se realiza en ámbitos asistenciales, comunitarios, educativos o laborales. Debe de trabajarse e involucrar a la población, sensibilizar, desmitificar e informar sobre las medidas a aplicar con el fin de impedir la transmisión. Dentro de las medidas más importantes se destacan uno, higiene de manos mediante el lavado con agua y fricción, y jabón, perdón, o fricción con alcohol en gel en forma frecuente. Diría las dos, primero una y luego la otra. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, nariz o la boca. Tres, buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, hacerlo cubriendo la boca y fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Cuatro, solo debe utilizar mascarillas las personas con síntomas respiratorios o aquellos que asistan a personas sistemáticas o con diagnósticos confirmados de la enfermedad. Cinco, mantener en distancia de uno a dos metros con personas sistemáticas, no saludar con la mano, beso o abrazo, en el mismo sentido evitar concurrir a sitios donde pueden haber aglomeración de personas. Seis, no compartir utensilios de uso personal para bebidas y alimentos como sorbito, vaso, cubierto, mate, etc. Siete, mantener los ambientes ventilados y buena higiene de los mismos. Ocho, evaluar los riesgos de viaje innecesarios a países o ciudades donde esté ocurriendo la transmisión sostenida. Nueve, distanciamiento social voluntario o con aislamiento y cuarentena de las personas sistemáticas. Diez, si comienza con síntomas y estos son leves, se sugiere realizar la consulta médica en el domicilio. Once, además, se recomienda la vacunación anual para influenza y de ser necesaria la vacunación antineumocóxica. En particular, en la población de riesgo por comorbilidades y en personal sanitario. Es importante que seamos responsables y nos focalicemos en la prevención. Esto implica mantener la calma, actuar con cautela para, entre otras cosas, evitar que los servicios de salud colapsen, como ya ha sucedido en otros lugares. No debemos entrar en pánico, pero debemos ser precavidos y prevenidos. ¿Usted tiene una recomendación específica de ese poder para la vacunación con respecto, por ejemplo, a la realización de fiestas privadas, de años, ese tipo de cosas? ¿No se presentó mucha gente? Yo creo que fue claro ayer el Presidente de la República cuando en su conferencia dijo que se suspendía todo espectáculo público o contacto donde hubiera aglomeración de gente. Ya después va al entender de cada persona y la conciencia de cada uno, me parece.